Hay partes del día de hoy que les va a parecer exagerados, es verdad, puede ser. Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los nuevos, mi nombre es Andrea y me gusta hacer videos. Les tengo por ahí buenos videos sobre recomendaciones de artículos de bebé. Tengo un video de un día en la vida y el día de hoy les voy a mostrar cómo hicimos o las precauciones que tomamos para hacer el mercado de la semana o el mercado para dos semanas realmente. Les tengo varios tips y aparte les voy a mostrar cómo limpiamos los artículos, todas las previsiones que tomamos con el supermercado en estos tiempos para prevenir contagios, para prevenir el virus del que todo el mundo está hablando. Uno, haz la lista. Muy, muy importante que hagas la lista de tus compras para que vayas directo al grano. Dos, prevenir agarrar productos o tocar productos que no vayamos a comprar. No estar agarrando y tocando diferentes productos múltiples veces que al final no vamos a colocar en nuestro carrito de compra. Lo otro que les voy a colocar en la caja de descripción es mi link de arrobaatps, mi Instagram, y ahí pueden ver cómo colocarte correctamente la máscara. Sumamente importante en estos tiempos. Espero que les guste. Vamos a ver el video. Me estoy arreglando para ir a hacer las compras. Uno de los tips que me gustó muchísimo es quitarse todas las joyas, los accesorios, todo esto me lo voy a quitar, tratar de ir sin nada de esto puesto. No es por ser exagerado, pero hagamos todo lo que podamos hacer. Todo lo que esté en nuestras manos que podamos hacer para cuidarnos y protegernos, hagámoslo. ¿Nos va a quitar un poquito de tiempo? Sí. ¿Vamos a sentirnos más seguros? Sí. Ya llegué al supermercado. Voy a tratar del celular no sacarlo para nada, para no tener que tocarlo. Me voy a poner guantes, me voy a poner mascarilla. Las mascarillas o tapabocas es un tema delicado. Hay recomendaciones, hay que te lo pongas, que no te lo pongas. ¿Qué pasa? Yo tengo bebés en casas. En casas. Yo tengo bebés en casa. Y prefiero ponérmela. Igual, mantener la distancia. Los guantes, con los guantes. Igual, no puedes estar tocándote la cara. Es lo mismo. Es más seguro. Y por ejemplo, en mi caso, cuando yo me pongo guantes, que los tengo puestos, me da la sensación de no tocarme la cara. Como sé que los tengo puestos, como que estoy más presente en el momento de que mis manos no deberían ir a mi cara. Lo otro que les iba a mostrar es esto. Este spray lo tengo en el carro para ya cuando termine de hacer mis compras y llegue al carro, rociármelo en los zapatos. Al llegar del supermercado, vamos a tener dos mesas. Este fue el setting que nosotros hicimos en la casa. Vamos a limpiar todo fuera de la casa para tratar de no ingresar nada que pueda estar contaminado. Recuerden que en el supermercado va demasiada gente. Mucha gente toca los artículos y los vuelve a poner en el stand. Entonces, no sabemos realmente si estamos completamente protegidos. Por eso yo tomo todas las previsiones. En una mesa vamos a colocar los artículos apenas los saquemos del carro y en la otra ya cuando estén limpios. Otra medida que tomé fue colocar ropa de cambio en el estacionamiento. De esta manera no ingreso a la casa con ropa del supermercado. Artículos como enlatados o que simplemente tienen una capa de protección, no tienen doble empaque. Esos tienes que tener mucho cuidado, pasarle el wipey, específicamente por las áreas donde tú sabes que el artículo se agarra o se toma para abrir. Por ejemplo, las cosas que vienen en doble empaque, no hay necesidad de limpiar los dos empaques. Simplemente abre con mucho cuidado, trata de no tocar el artículo que está adentro y desempacas en tu mesa limpia. Esto aplica, como lo van a ver por ejemplo con los cereales y cosas que vienen en doble empaque. Simplemente abres con mucho cuidado sin tú tocar el artículo. No toques el artículo que está adentro con tus guantes, porque si tus guantes están contaminados, estás contaminando el artículo. Como ven aquí, tratas de abrir con mucho cuidado las cajas y simplemente desempacas sin tocar. Como un paso extra, yo durante todo este tiempo apliqué desinfectante en mis guantes múltiples veces. Las frutas y verduras las rocío con vinagre. El vinagre está demostrado que no mata el virus del que estamos hablando, pero sí combate diferentes bacterias y otros virus. Por eso las rocío de una vez con vinagre y luego dentro de la casa las vamos a remojar en agua. Ese es el consejo simple que da el estado. Entonces como ven, trato de sacarlas todas del plástico sin necesidad de estarlas tocando mucho. Simplemente rociarlas con el vinagre. Y como les expliqué, luego dentro de casa las vamos a remojar con agua. Por último, simplemente desinfecto y limpio el área donde estaba trabajando y los productos que estaba utilizando para la limpieza. Para la limpieza, dentro de la limpieza, los servicios imposibles receivedes en su prematurely de la limpieza. Fijos ¡Oy! Así quedó Conor luego de brincar en el trampolín Él nunca se quedó dormido en el sofá Primera vez creo Segundo Luego yo aproveché que ellos iban a dormir para hacer mis ejercicios del día Recuerda que estos ejercicios los puedes ver en arrobaatps en el Instagram Sígueme también por ahí Y finalizamos este día bailando salsa con los abuelitos Y pasando un tiempo de calidad en el gimnasio Ahí viene mi mamá de arroz ¡Listo! Gracias por compartir este día con nosotros El día del supermercado Espero te sirvan los tips Recuerda, toma todas las previsiones que puedas tomar Gracias de nuevo Dale manitos, deditos arriba Comenta, comparte Y recuerda seguirme en arrobaatps en Instagram ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!